Buen día, qué bueno volver a estar con ustedes. Buen día. Le escucho una voz descansada como para cantar, ¿eh? Sí, estamos en febrero, así que es como que estamos muy descansados, sí, realmente. Bueno, queremos darle la bienvenida a este año nuevamente, para nosotros es un gusto. Estamos mostrando fotos del almanaque que nos ha obsequiado de Viveros Morgan. Ese almanaque es un... te lo comento brevemente. Hay una cadena de viveristas a lo largo y a lo ancho del país, del cual formamos parte, y hacemos los almanaques todos juntos. Es un proyecto que se llama Regala una planta, regala vida, y del cual se organizan todas las actividades que van haciendo en distintas partes, y todos tenemos acceso a todas esas... formamos una sociedad, digamos, entre todos, y hacemos cosas en común, por lo cual los costos, digamos, para poder hacer ese tipo de cosas, bajan muchísimo, entonces esa belleza del almanaque que tenés así, realmente se puede hacer, porque como verás, está muy bonito, ¿no es cierto? Muy bonito, muy lindo, y estamos mostrando parte, lo iremos mostrando a medida que tengamos los contactos con usted. Patricia, bueno, hoy principalmente le queremos dar la bienvenida, queremos escucharla a usted, y luego sí, algunas preguntas, pero prioridad es darle la bienvenida y escucharla en este momento, que es tan complicado, ¿no? Para la gente está confundida, no solamente en la parte económica, sino también en la parte del clima. Exactamente. En lo que respecta al clima, ustedes tanto como nosotros, hemos tenido unas abundantes lluvias en los últimos días, lo cual antes fue precedido por una sequía bastante interesante, con una temperatura muy alta, lo cual hizo que regáramos abundantemente, tanto a la mañana como a la tarde, y vale la aclaración para la próxima vez que nos pueda ocurrir exactamente lo mismo, que cuando hace mucha esta temperatura tan elevada, deberíamos tener un riego solamente a la mañana, y evitar el de la tarde-noche, que es el que empieza a hacer una proliferación de hongos y de insectos, y de lo que hoy estamos viendo en todos los jardines. A la noche, al no hacer fotosíntesis, tenemos esta proliferación, y nos hemos acostumbrado a hacer esos dos riegos que creemos que a la planta le hace bien, y en realidad a la planta no le hace bien, ni al suelo tampoco. Después pasamos a tener estas lluvias tan importantes, que tenemos que mirar un poquito cómo está nuestro suelo, para saber si lo tenemos que alimentar, si lo tenemos que pasar algún fungicida o algún insecticida, para después poder verlo sanas nuestras plantas. Sí, sí, sí. Así que realmente para nosotros es un placer estar con ustedes, porque no solo ustedes nos dan la bienvenida, sino nosotros a ustedes también, porque realmente nos permiten por allí transmitir este tipo de cosas que de otra manera no lo podríamos hacer. Patricia, ¿este año o este febrero es anormal en relación a años anteriores? En lo que significa todo el tema plantas, ¿no? En lo que significa todo el tema plantas, nos tenemos que acostumbrar que el microclima ha sufrido una variación muy importante, año tras año. Ya venimos con muchas cuestiones, a veces con largos periodos de sequía, otras veces con esto, pero en el transcurso del año siempre nos está pasando que tenemos estas diferencias de temperatura de pronto que ahora empiezan a subir mucho y a bajar de nuevo. Nos ocurre que en marzo tenemos un frío bastante intenso y después en abril vuelve a ser mucho caño. Y la planta eso la desubica totalmente porque de pronto no sabe si tiene que ser, si tiene que aquietarse, si tiene que largar las hojas, si las tiene que mantener. O sea, estamos en un cambio bastante alto para nuestros niveles, por lo cual plantas que eran totalmente caducas, estábamos viendo el año pasado que no se caían la totalidad de la hoja, se ve que las horas de frío no alcanzaban para que caiga la totalidad de las hojas. Entonces muy poco porcentaje quedaban en las plantas, pero quedan hojas. Y nos llama mucho la atención todo eso, realmente porque nos están pasando cosas que realmente a uno les está preocupando ya en otra línea, en otra medida. Bueno, tengo algunas preguntas. Las petuñas que fueron afectadas por tantas lluvias, ¿se recuperan? Lo que estamos haciendo es administrarle un buen componente al suelo, humus, compost, algún sustrato vegano, para que ese suelo se pueda reconstituir y recomponer, que pueda tener la textura que tuvo antes. De esa manera hemos recuperado muchísimas petuñas, ¿sí? Tengo protección de media sombra, ¿qué es mejor dejarla colocada o retirarla en este tiempo? Todavía dejarla, porque la protección de media sombra aparte le cumple otra función, que es la de amainar el agua de lluvia. O sea, cae, pero cae mucho más suave sobre las plantas. Entonces también está bueno poder mantenerlas, por lo menos hasta que estemos nivelados. Sí, me imagino que tampoco este frío que tenemos, o como ha refrescado, no le repercute tan rápido, ¿no? Claro, porque el microclima lo va a mantener debajo de media sombra. Por ahora habría que dejarlo. ¿En qué momento se deben podar las rosas? Falta las rosas desde mayo en adelante, es lo habitual que las podamos, pero sí la poda de limpieza, la poda de sacarle los capullos que quedaron en la planta, la poda de las ramas que están demasiado quebradas, que nosotros acá nos ha pasado mucho, que se han caído, se han quebrado por el excedente de agua, eso sí estamos podándose. Esa poda de limpieza la estamos haciendo ahora. ¿En qué época puedo poner un gajo de una higuera? El esqueje de higuera, normalmente en el invierno, pero tendría que ver bien qué variedad y demás, porque tiene todo un proceso para poder hacerlo. Bueno, creo que son las que un inmunero con fruta se le puede pasar un fungicida, tiene pulgón. Si tiene pulgón le tiene que pasar un insecticida, y ese insecticida que busque cualquiera que sea no tóxico. Un tipo de cipermetrina, por ejemplo, por ahora, hasta que no tenga más fruta, y después sí pasarle algún glacoxan o algún producto que pueda realmente curarlo en su totalidad, porque lo va a tener que hacer un tratamiento que sí, el producto es tóxico. Y para aprovechar gajos de rosas para hacer nuevas plantas, ¿cuál es el momento? El gajo de rosa, bueno, hay que esperar que esté totalmente caída la cantidad de hojas, o sea, que no tenga hojas. A partir de así, sí se pueden empezar en la época de poda. Bueno, Patricia, bienvenida nuevamente este año, gracias por compartir este momento con nosotros, y bueno, que tenga un buen año usted y toda su gente. Igualmente, que ustedes también tengamos un muy buen año y muy amable por recibirnos. Muchas gracias. Que pase un buen día. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Patricia Roldán, que todos los miércoles